Este 12 de abril, en el marco del Festival Cultural de Zacatecas 2022, visitó la ciudad la secretaria de Cultura del Estado de San Luis Potosí, Marta Elizabeth Torres Méndez, acompañada de la presidenta municipal de Charcas, Marisol Nájera, para promocionar la Semana Santa en este estado vecino. Esto queremos dárselo a conocer a nuestros hermanos zacatecanos para que nos visiten, para que vean toda la cultura, todas las actividades que tenemos y como sé, también Zacatecas tiene mucho que ofrecer, como lo dijo Dulce, somos dos estados vecinos y que vamos a estar trabajando conjuntamente para mostrar no solamente Zacatecas a San Luis y San Luis a Zacatecas, sino a los diferentes estados que nos rodean y por qué no a toda la República Mexicana. Destacaron la importancia que tiene la Semana Santa en San Luis Potosí, conocido por sus procesiones del silencio y viacrucis, que reúnen miles de asistentes a la capital del estado, además de la exposición del altar de la Virgen de los Dolores, que representa los siete dolores que vivió la Madre de Cristo durante su pasión. Nosotros como actividades culturales en nuestros museos, que son varios nuestros museos, siete museos que tenemos en la capital, empezamos con nuestro altar de dolores, una tradición que queremos rescatar porque es una tradición que viene desde el siglo XVII y que cada altar tiene su significado. Cada altar tiene cosas de significado de en sí de los siete dolores que la Virgen padeció desde el huerto de Gizamarín, precisamente, hasta la crucifixión de Jesús. Las autoridades potosinas invitaron a la sociedad zacatecana a vivir el festival de primavera en San Luis Potosí y degustar de la gastronomía del estado vecino a Zacatecas, que queda tan solo una hora y media de la capital del estado, pues ofrecen comida de altiplano típica de la región. Finalmente, al tener límites con Zacatecas y en el estado de violencia que este se encuentra, comentaron que ambos estados llevan a cabo una estrategia de seguridad para las vacaciones de Semana Santa, en la que Guardia Nacional custodia de las carreteras, por lo tanto, dijeron que no hay de qué preocuparse. Lo que son nuestros eventos culturales, principalmente la procesión del silencio, se está trabajando con todos los equipos de seguridad, que es seguridad del estado y seguridad municipal, para cubrir todo esto. O sea, vamos a estar, hay filtros de seguridad en toda la ruta, igual se está trabajando con el gobierno del estado, la seguridad en San Luis Potosí está controlada. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganoticias, Emilia Muñoz.